Página impar Programa de la Unión Nacional de Escritores con la coordinación de Eugenia Sánchez Nieto Buenas noches, estimados amigos Hoy se encuentra con nosotros Gonzalo Márquez Cristo Gonzalo Márquez nació en Bogotá en 1963 Ha hecho periodismo para diferentes medios y ha colaborado en revistas literarias Tiene una novela inédita titulada Ritual de Títeres y además publicó el año pasado su primer libro de poesía Apocalipsis de la Rosa También es el director de la revista Como en Presencia, una revista que salió por primera vez este año Ya llevan dos números Buenas noches Gonzalo Buenas Eugenia Bueno Gonzalo, ¿por qué no nos habla de su libro Apocalipsis de la Rosa? ¿Cómo fue publicado? ¿Tuvo alguna ayuda editorial? El libro lo saqué bajo un sello editorial inventado llamado Ediciones Quimera del Oro Entonces yo creo que eso contesta a tu pregunta Hay una ley de colcultura para apoyar al autor nuevo al autor que se está publicando sus libros y entonces ellos me compraron unos libros que prácticamente con eso pude pagar la edición Ya, ¿cuáles eran sus expectativas con la publicación de este libro? Bueno, pues yo creo que siempre que se publica un libro uno quiere difundir sus fantasmas Yo creo que uno quiere invadir un poco la noche con todos sus monstruos y con todas sus luces Entonces pues yo quería primero que todo que la lideran mis amigos y después ir conociendo la gente que me estaba interesando o que me había interesado desde siempre en cuanto al trabajo literario que estaban haciendo Entonces era también como una labor de intercambio ¿Y pues ha logrado ese objetivo? Pues mira, yo creo que sí, Eugene El libro se ha ido difundiendo poco a poco Lo ha ido conociendo gente incluso en el exterior Es el caso, por ejemplo, del poeta argentino Roberto Juarros del poeta belga Fernan Bergesen de Marta Canfield en Italia que han ido conociendo el libro y que me han hecho comentarios muy favorables ¿Y cómo ha sido recibido? Lo que yo te decía De pronto ha sido muy favorable pero también ha sido como un trabajo muy secreto muy esotérico hasta cierto punto por lo que tú sabes de lo que trata mi libro Háblenos sobre sus búsquedas sus obsesiones en Apocalipsis de la Rosa Yo creo que Apocalipsis de la Rosa busca la noche Es decir, creo que es una búsqueda de todo ese poder de la noche del imperio de la noche Me puedo remitir un poco a los orígenes de mi escritura y pienso que nació yo empecé a escribir cuando cuando yo me supe hijo de la noche Entonces Apocalipsis de la Rosa aborda ese tema en la noche navega en la noche y de pronto al final trata de huir de ella Bueno, pero viendo la noche como algo 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 maravilloso o como una pues una profundidad oscura tenebrosa ¿Cómo sería esa búsqueda allí? Como un viaje por catacumbas pero también con la esperanza la noche además de de ser un signo poético tan alto es un color entonces tú sabes que la noche pinta el agua la noche pinta el sol hay soles nocturnos de pronto hay un sol de medianoche es decir la noche es la fusión de la luz y la sombra es la fusión de los extremos creo que solamente en la noche el poeta es capaz de captar los extremos hasta ese punto tan desarraigado y tan violento Bueno y desde este punto de vista ¿Cuál serían sus poetas nocturnos sus lecturas que lo convocan a la noche digamos? Ante todo yo creo que Dylan Thomas que es un poeta un gran poeta de la noche de pronto también Lubix Milos Olga Orozco se me ocurre que por ejemplo Paul Eluar y todos los poetas que han trabajado el amor porque el amor siempre ha estado emparentado con la noche Sé que usted tiene una novela inédita ¿No le parece difícil ser a la vez narrador y poeta? Me parece dificilísimo sobre todo por la disciplina que implica la narración yo llevo escribiendo esta novela siete años es una novela breve hasta cierto punto porque son 180 páginas o 160 páginas pero sin embargo creo que es una novela de mucha intensidad entonces son capítulos muy cortos y manejada de una manera muy poética entonces es casi lo mismo que trabajar un libro de poesía pero tocaría multiplicar las horas de trabajo por diez ¿Pero con qué se siente mejor? ¿Qué cree que es lo suyo? No, yo creo que pues la poesía incluso la búsqueda de la novela es una búsqueda muy poética es decir es una novela en que no ocurre nada la aventura de la novela está en el lenguaje o si ocurren actos ocurren detrás de las palabras es decir cuando se asume el lenguaje en la novela ya han pasado las cosas Tengo entendido que usted participó de un taller de poesía ¿Por qué no nos cuenta algo sobre esta experiencia? Yo desconfío mucho de los talleres de poesía incluso creo que no que no se puede lograr un poeta en un taller de poesía creo que la poesía es una búsqueda tan individual y tan solitaria que un taller de pronto lo que haría sería perjudicar al poeta sería más bien hablar de un taller como de orientación literaria de pronto en lecturas y hasta cierto hasta ese punto pues yo creo que si valdría la pena asistir o hacer un taller de poesía como una guía ¿Pero usted finalmente terminó ese taller? Mira yo a ese taller iba muy pocas veces y decir que lo terminé pues no creo que agregue nada de todas maneras además se encuentran personas muy importantes para lo que uno va a hacer después en ese taller lo más afortunado fue conocer personas como como Girama Castaño y como José Manuel Prada que luego fueron a hacer cuajar ese sueño que era como un presencia Gonzalo usted siente que de alguna manera estos talleres sirven para repetir las mismas equivocaciones y teniendo en cuenta el grado de narcisismo del maestro de turno los talleristas terminarían pensando y escribiendo como él yo creo que sí yo creo que la retórica del maestro casi siempre termina siendo asimilada por los alumnos o los supuestos tallerines como les dicen si hiciéramos una evaluación crítica de la poesía de nuestro país en este siglo usted cree que se han producido rupturas a nivel del lenguaje o que por el contrario se ha dado más bien una poesía repetitiva y rutinaria yo creo que es una poesía sin peso yo creo que es una poesía bastante débil la que hemos tenido si uno mira retrospectivamente la poesía colombiana se va a dar cuenta que no existe ningún poeta universal y eso me parece bastante grave si uno se pone a analizar poetas como Silva que tuvieron la experiencia o la proximidad a grandes poetas como Bodelero como Rimbaud y que llegaron aquí a hacer una poesía hasta cierto punto de provincia o más bien provinciana porque sería bello que fuera de provincia como el Quijote entonces se nota que la poesía colombiana es una poesía demasiado débil que no ha tenido una voz universal una voz que rompa las fronteras ni del idioma ni las fronteras del país Gonzalo bueno entonces así planteada la cosa usted cree que no hay un poeta que al cual se le puede dar ese nombre de renovador de innovador de de jalonador digamos a nivel de la palabra no yo creo que no yo creo que no y es lamentable porque si uno observa la poesía mexicana o si uno observa el panorama argentino pues es bastante preocupante lo que ocurre aquí en Colombia que hayan existido poetas que merecen un reconocimiento indudable como Silva o como Aurelio Arturo o como Gaitán Durán pues es una cosa que que a uno lo ayuda mucho pero también uno si los analiza a fondo se da cuenta de que de que no dejan de ser poetas que marcan una poesía solamente en Colombia Gonzalo usted sabe que el tiempo aquí es breve entonces quisiera que tocáramos un poquito el tema de la revista de la revista de Común Presencia porque no hablamos un poco de ella porque no nos cuenta cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a publicar una revista de poesía Común Presencia surge como una respuesta de pronto a la mediocridad de los magazines de Colombia primero que todo y segundo como una necesidad interior de mostrar ciertos autores que aquí son muy desconocidos y de de cantar de cantar todo lo que nosotros habíamos soñado como como una búsqueda de esencias desde que nos fuimos conociendo entonces como Presencia es un grupo ante todo y yo creo que es importante que una revista sea de grupo porque si uno mira hacia atrás las revistas que uno recuerda llámese Sur llámese el surrealismo al servicio de la revolución orígenes son revistas de grupo las revistas hechas por una persona solamente son un acontecimiento hasta cierto punto pasajero entonces aquí hay una unión de de amigos que nos que nos fuimos ligando alrededor alrededor de ciertas preocupaciones y de cierta filosofía y de cierto manejo de la imagen y me gustaría nombrarlos porque pues ellos son los que los que hacen que como Presencia siga adelante entonces Miguel Rodríguez Omar Martínez Girama Castaño José Manuel Prada Enrique Ferrer Amparo Inés Osorio y Pedro Manrique ellos son los culpables de como Presencia Gonzalo hablando de ese equipo con quienes trabaja ¿cuáles son los intereses las pasiones los odios las búsquedas que los unen? pues porque hace un rato digamos usted plantea digamos algo bastante contundente ¿no? entonces yo creo que si de alguna manera ustedes están en torno digamos a una revista casi que podemos pensar que ustedes son pues si se quiere pues si un grupo un grupo con una presencia con una común presencia en la cual están planteando están planteando cosas ¿cierto? entonces entonces desde desde este punto de vista digamos ¿cuáles serían si esas esas búsquedas y esas y esas si se quiere rupturas con ciertos lenguajes ¿no? ¿cuál es el camino de usted de alguna manera si lo hay ¿no? yo creo que todo parte de asumir la imagen poética entonces de hablar de eso de que hablaba Godfried Ben de que la poesía o la imagen poética es el encuentro de dos palabras o el matrimonio de dos palabras que nunca se han visto entonces nosotros de pronto partimos de un manejo de la imagen pero resulta que siempre hemos creído que la imagen o hacer imágenes por imágenes no tiene sentido nosotros creemos que la imagen es como una granada que hay que soltarla ya sea hacia la filosofía hacia el amor hacia otras preocupaciones de pronto históricas entonces nosotros partiendo de ahí enfocamos la revista entonces la revista también fuera de eso es una es un rescate de autores la revista pues es el mismo grupo las mismas preocupaciones es igual es un rescate de autores extranjeros que son muy poco conocidos en Colombia entonces la primera parte de la revista nosotros siempre la dedicamos a mostrar autores casi desconocidos aquí la segunda parte a mostrar lo que nosotros estamos haciendo lógicamente entre las dos partes hay una preocupación y un paralelo porque los autores que publicamos tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo y por ejemplo con revistas que ya tienen una larga permanencia como golpe de dados puesto de combate un rica ¿existe alguna relación de solidaridad? yo creo que más de amistad que de solidaridad creo que la revista aquí en este país es una búsqueda tan solitaria que ni siquiera los vecinos de la otra revista tienen participación Gonzalo cree que cree en alguna revista de literatura importante del país en su concepto ¿cuál sería? yo creo que la revista de pronto literaria en este país sería Gradiva aunque claro yo tengo ciertos problemas con Gradiva pero creo que es la revista más seria más profunda que aborda temas más inteligentes y que cumple con una cosa importantísima que es traducir y mostrar autores que aquí nadie conoce porque tú sabes que las fronteras de los idiomas sobre todo en este país son demasiado marcadas y si miramos hacia atrás ¿cuál cree que sería la revista digamos más interesante? Mito indudablemente Gonzalo ahora quisiera que nos leyera algunos de sus poemas del libro Apocalipsis de la Rosa pero antes ¿por qué no nos dice para nuestros amigos interesados en la revista como en presencia si hay forma a dónde dirigirse o dónde la consiguen tienen algún apartado? Sí, mira el apartado de la revista es 7381 claro que nos gustaría a nosotros que nos enviaran allá colaboraciones y sugerencias y también colaboraciones poéticas sí, sí exacto textos que la gente escriba sería muy hermoso pues que los enviaran a la revista lógicamente pues todo pasará por un comité de reacción pero es una forma muy interesante de saber lo que está escribiendo y además que en este país donde es tan difícil entrar a a los medios de comunicación donde los medios siempre están tan manipulados pues yo creo que esta revista y quiero que esta revista o esa es la intención de todos los de grupo sea como una ventana voy a leer el poema con el que empieza el libro titulado Raíz de Vuelo un intercambio de heridas puede revelar el enigma mi pacto con la sorpresa aún no ha sido perturbado giro en torno de la noche oyendo llorar a quienes han abierto la gran puerta y si el cadáver persiste en su pregunta solo el vacío puede detenerme inventor del alma feliz mi sueño es único o antiguo la historia del fuego es cantada por el agua y como nadie puede despertar en tu presencia no soy rehén de los espejos cual triunfo no me aparta de mí los aletazos del ojo buscan alturas donde muy rápido nos ofrendamos como el rayo pájaros sin alas para intentar reconstruir en tu imagen cambiante el último rostro de narciso donde la herida cambia de color yo comprendo a los muertos aunque toda desnudez verdadera es invisible para desorientar al destino dejo de vivir aquí el grito no cesa lo bello siempre acaba de despertar y la visitante de los cuerpos funda vértigos inmóviles aquí escucho caer sonrisas usurpando la oscuridad donde he aprendido a oír pastora de mi aliento aquí lo único nuevo es el fuego pero si teje sangre o enseñas el lujo del gemido existirá quien diga una sola vez adiós quien responde por el silencio porque nos resignamos a una luna la flor se vuelve mariposa y el libro aleteante atiza el candil del corazón porque nadie puede prever el movimiento maligno del poema de lo único real lo inexistente en su cercanía todo se hace deseo entre robos de oscuridad y cada anunciación del hierro un dios indeciso busca nuestro nombre convocamos la palabra que no ha dejado de temblar eterna visitante oriunda de comarca estremecida inventora de la voz aún poema o víctima obliga a sentarnos en círculo y hasta no hallar el nacimiento voluntario celebraremos esa fiesta con todos nuestros muertos derrumbe de tiempo persiste el lugar de muchas puertas donde entre ángeles decapitados recortabas futuro con tijeras el muerto se nutre con palabras una linterna de sangre dibuja surcos en tu rostro pared que oculta los silencios con ojos cerrados como síes cumples citas de la tierra abierto el grifo del pecho se hunde la mentira de la dios y al ser tarde para el fin bajo cielo hecho de retazos te imponen te imponen deseos sin audacia los enterradores de verdades ya vuelven con lenguas encendidas y solo poseerás aquello que está muerto orilla de carne quienes son oriundos de la noche extranjeros en todos los países con el ojo del sexo son testigos de cuantas esquinas sucesivas componen el horror y saben que libertad sin compartir alimenta suicidios apacibles para los hacedores de oscuridad coleccionistas crueles de nidos soñados por pájaros extraños la música se oculta entre dos cuerpos constelación de sangre que presagia nuevo pueblo de hombres invisibles más tarde el tiempo será inútil las vírgenes recordando crueldades despertarán sus sombras y yo cazador de lunas anunciaré la infancia de la muerte bueno llegamos así al final de nuestro programa para todas aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros pueden dirigirse al apartado aéreo 47 228 bogotá los espero el próximo domingo de 7 a 7 y 30 este programa fue realizado por eugenia sánchez nieto con la colaboración técnica de Roque Saavedra hasta pronto Página Impar Programa de la Unión Nacional de Escritores presentado por la Radiodifusora Nacional de Colombia